Pasan las fechas, pasan los días y a pesar del desfile de nombres que tenemos para fichar para la delantera del Real Madrid, ninguno parece haber convencido tanto como Gabriel Jesús. Bueno, ya os lo dije el otro día, había motivos para ello. El jugador lo está petando en el Arsenal, creo que lleva, bueno, el otro día hizo un hat-trick, me parece que son 7 goles, 7-10 goles en 5 partidos, una absoluta barbaridad y desde luego se está saliendo en el equipo ganar. Así que eso confirma el buen ojo que tenía Ancelotti o al que le tenía echado el ojo precisamente, era al más acertado y al más correcto, pero lamentablemente el tema de los pasaportes, de la fatídica, de la malísima, del pésimo funcionamiento de la administración en España a nivel de pasaportes, no ha permitido al Real Madrid poder hacerse con sus servicios. Déjame que os diga que lo vamos a echar de menos, porque un jugador así, os digo que podía haber sido un reemplazo perfecto para Karim Benzema, o sea, con el Arsenal, con los ganos, lo está petando y obviamente la Premier no es precisamente una liga menor, o sea que si realmente está haciendo un buen papel es porque el jugador desde luego se lo merecía, lo estaba haciendo muy bien y bueno, pues después de su paso por el City, lógicamente podía ser una de las piezas clave del Real Madrid, pero por desgracia no lo va a ser y ya seguramente no lo será en el futuro, así que el Real Madrid tiene que seguir mirando al futuro, tiene que seguir mirando adelante, buscar a otros jugadores, pero como dije al principio, este Real Madrid le falta y adolece de un delantero de garantías para Karim Benzema, así que bueno, veremos a ver cuál es la idea de Ancelotti, qué otros nombres hay por el mercado, yo estoy convencido que vamos a lanzarnos a por alguno, así que bueno, veremos a ver qué sucede.